De 9 a 10 de la noche lo tenemos todo, pero solo presentamos lo que tú quieres ver. Janilda Auténtica. Lo que tú quieres ver. Moca Visión. Conducción ágil, informativo, familiar y positivo. Inicia ahora. Entre Cres en Familia. Todo el mundo en la parada del Bronx y Alex y yo aquí. ¿Qué te parece Alex? Cumplir compromisos y es que por eso somos una familia. Un equipo Orly y es que parte de nuestra familia el año pasado en el caso de Orlando Jerez fue a la parada dominicana del Bronx. En este caso fueron, ahora fueron Rosy y Juan Miguel a cubrir este gran evento que está dedicado a la provincia española. Y el año que viene nos toca a nosotros. Tú sabes que el año pasado que Papi estuvo allá cubriendo las incidencias de lo que pasó en las diversas actividades que se dieron el año pasado. Le preguntaron a Papi inclusive sobre mí, sobre Rosy, sobre nosotros, Juan Miguel y tú. Y se dio el caso de que este año fueron ellos, pero cuando el año que viene nos toca a Alex y a mí estaremos por allá. Aprovechemos a nuestro control máster para ver el recibimiento que se le hizo anoche. Anoche. Gracias a Juan Miguel Jerez y a Rosy Jerez que traen este reporte directamente desde la ciudad de Nueva York. Son imágenes para que usted vaya viendo de qué manera recibieron a los mocanos residentes de la ciudad de Nueva York. Y también a los que desde aquí fueron a participar a la gran parada Dominicana en el Bronx. ¿Qué será este próximo 24 de julio? Este domingo 24 de julio. Cumplo año, Orlin. ¿Ya? Sí, cumplo 32. ¡Oh! Y lo dijo. Pero es que esas son las mujeres que no dicen nada. Yo no sé por qué. Yo tenía 33 el año pasado, ahora cumplo 32. A que voy para atrás acá, pero ven, a que voy para adelante. Ajá, dime. El caso es que este próximo 24. Ah, pues está bien, pues yo tengo 35, entonces. Este próximo 24. Es más, yo tengo 33. Es la gran parada Dominicana en el Bronx. Tenemos imágenes de qué bien se dio esa actividad anoche. Y el que dice que, ah, que todo el mundo está para allá, que si yo qué. Figureando, eso es más figureado que otra cosa. Decía yo antes en off aquí. Hay algunos que están criticando de que todo el mundo está para allá, por eso, porque no fueron. Exacto. Si hubiesen ido, no critican. Exacto. Si hubiesen ido, no dicen nada. Hay una gran cosa, una visa. Ah, porque no tiene. Ah, que no tiene. Tú sabes que... O hace mucho tiempo que tiene. Desde anoche hemos venido viendo fotografías en las redes sociales sobre la actividad de los moscanos, el recibimiento que se dio. Y nosotros traemos imágenes, tenemos ahí. Sí. Sí. Más adelante tenemos esas imágenes para que usted vea directamente desde la ciudad de Nueva York nuestro equipo que está allá, un equipo de dos, Rosy Jerez y Juan Miguel Jerez están allá. Van a seguir trayendo estos reportes y usted verá de qué manera la pasaron allá en el recibimiento. Agradecer a Hiper Moca, patrocinador general de este espacio entre Jerez. Hiper Moca es un supermercado amplio, grande, inmenso y sobre todo las comodidades que tiene es para que usted la pase muy bien mientras hace sus compras y sobre todo cuando usted le da la calculadora, el dinero le rinde más. Hiper Moca tiene servicio a domicilio y te lleva la compra a la puerta de tu casa y la puedes pagar con tu tarjeta de crédito o de débito. Hiper Moca, aquí el dinero rinde. Tú sabes que hay una presentadora de televisión que no gusta ni con sopita. Hay gente así. Que no gusta ni que le echen sazón ni con sopita. No pegan y son desabrios, desabrios. Aquí, por ejemplo, Biosca Reyes, mira. Desabrio, desabrio. No gusta ni con sopita, Biosca. Está en la parada él, tú lo estás diciendo porque él está para allá. No, no, pero este programa se ve a través de MocaVision.com y se ve también a través de MocaVision Canal 48, a través de YouTube también, o sea que... Y necesariamente él no tiene que verlo por ahí, yo sé que llega más rápido que se lo digan, a que él lo vea. ¿Qué presentadora es? Biosca Reyes, desabrio, Biosca. Así que aquí hay una presentadora que no gusta ni con sopita, ni que le echen sazón, sabor, le pongan. No gusta. Ya está listo el video. Esa es una de las informaciones que yo traigo hoy en Orly, Manuel. Se mueven los chismes picantes, candentes de la farándula, tanto nacional de aquí del país, como de la parte internacional. Vamos a ver ahora cómo la pasaba ayer en el recibimiento de los mocanos en Nueva York. Ahí están las imágenes. Disfrútenla. Dale, Romney. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, gracias a Juan Miguel y a Rosy Jerez desde la ciudad de Nueva York, nos traen estas imágenes. Y ahí usted ve todos los mocanos. Pues, ah, mira, Biosca, a propósito, sí. La gente de San Víctor activo en la gran parada que es este próximo domingo. Y bueno, usted sabe que... El Chicón, el Chicón. El Chicón, el Chicón, nuestro hermano por allá, se quedó para allá. Un abrazo para todos los artistas. Ahí está Tac Cartagena. Un abrazo grande para él y a todos los mocanos que están allá. Chico Pérez. Claro. Felicidades para todos ellos y pásenla muy bien. Y vamos a poner... Sí, algo, mi amigo, que quiero que renuncie a la Comisión de Espectáculos Públicos y Radiofonía. Poniendo en alto la bandera dominicana. Es infuncional, ¿eh? Los mocanos, pórtense bien allá, no hagan lo mal hecho para que nos llevemos, nos llevemos, verdad, se lleven la mejor impresión de nosotros los mocanos. Gracias a la Casa Dominicana, la Casa del Pueblo. Te puedes llevar eso que necesitas para tu hogar, el juego de mueble, la habitación, la plancha, la estufa, la nevera, la lavadora. Todo lo consigues. Todos los electrodomésticos que necesitas para tu hogar en la Casa Dominicana. Seis meses sin intereses. Su sucursal en Moca está en la calle Independencia, casi esquina Antonio de la Maza. La Casa Dominicana, la Casa del Pueblo. Somos Jerez Grupo Creativo. Este programa de lunes a viernes de 7 a 8 de la noche, mocavisión.com y orlinmanuel.com, la siempre actualizada. Llevándoles todas las informaciones que ustedes quieren saber, reportajes, consejos, mensajes. Somos un espacio completo y bien activos en las diferentes redes sociales. Arroba entre Jerez. En breve viene Orlin Manuel con su segmento, Orlin Manuel se mueve con los chimesitos de farándula y ya le dijo una orejita por ahí. Entre otras cosas, gracias a Titanio Fashion que me viste cada día. Este polo está hermoso, los estampados están de última atención. Los padres, lleve al padre a Titanio Fashion, a su padre, para que pueda elegir la mercancía que él quiera. Y ayúdelo a que se vista como él quiera y lo puede hacer con Titanio Fashion. Dos diendas, Ramón Cáceres 30 con horario corrido y en la Inver con Presidente Vázquez. Aquí en Moca, Titanio Fashion. Ya lo sabe, el regalo de los padres está en Titanio Fashion. Seguimos en Trejerez en Familia. Arroba entre Jerez en las redes. El mundo evoluciona, nosotros también. Ahora somos Hiper Moca. Nuestra mayor satisfacción es haber cumplido con el rol social de esta comunidad. En poner a disposición de nuestro cliente este establecimiento comercial. Nos sentimos satisfechos al haber superado las expectativas de crecimiento y desarrollo. Siempre nos hemos preocupado por el servicio, la calidad y los precios. Por eso es que la gente dice que aquí el dinero rinde. Con más y mejor servicio. Hiper Moca. Aquí el dinero rinde. Coral Travel, un arrecife de opciones para divertirte. Presidente Vázquez, número 64, Moca. 809-823-3185. Coral Travel. El que nosotros vamos a trazar a la nueva arquista es el que está viviendo aquí. Como dijo Daniel, el que está censado en la chikungunya es el que se va, mana. Y no se desesperen que los apartamentos están ahí porque se construyeron de primer día. Para que no crean de que se van a quedar de búsqueda, no están ahí. No, están ahí. Están ahí. No, hay que alegrarse porque ya vamos a salir de aquí y no vamos a ir viendo estas zozobras. Y tan pronto ya usted termine los cursos, inmediatamente ahí empezamos la búsqueda. Ni un clavo más, ni un clavo menos. Que quede claro, que va a ser todo transparente. Nosotros hacemos una reunión con todos los beneficiados. Y se proyecta una a una quién es la persona. Si alguien dice, eso no es de aquí, eso está mal, la metieron. Usted tiene el derecho a decir, no va y no va. Aprovechate de las grandes ofertas que solo encontrarás en la Casa Dominicana. Su cruzal de moca, llévatelo sin inicial, muebles y electrodomésticos hasta seis meses sin intereses. Liquidación de mercancías hasta agotar existencia por cambio de temporada. Calle Independencia número 29 en Moca. Teléfono 809-577-6930. La Casa Dominicana, la Casa del Pueblo. Empresas Ingeniero Pablo Cabrera, trabajo eficiente por más de 20 años. Tenemos los nuestros trabajando para posibilitar lo de todos. Prestalca, préstamos y financiamiento en general. Inglaterra Bordín, constructora, inversiones y bienes raíces. Oficina profesional de avalúos, exactos al valorar tu propiedad. Salones para eventos Green Event, Plaza Green Gallery Moca. Y nuestra nueva oficina en la Plaza Bellaterra Mall, segundo nivel, Suite B98 Santiago. Empresas Ingeniero Pablo Cabrera, somos parte de tu solución. Ahorrar en Copa ADP me permite más libertad. Me ayuda a planificar mis gastos y no cobran por ningún movimiento. Al contrario, me pagan por mis ahorros. Ser parte de Copa ADP para mí es un orgullo. Aquí, mis ahorros se multiplican y hasta premios me dan por ellos. Ahorrar es bueno, pero ahorrar donde tu dinero crece más es mucho mejor. Ahorra en Copa ADP, llévate de mí. Abre una cuenta de ahorro en cualquiera de las sucursales de Copa ADP y mira cómo crecen tus ahorros. Copa ADP, Moca, Gaspar Hernández y Villa Tapia. Copa ADP Piensa en tan solo 2 mil dólares para separar tu apartamento en el mejor lugar para vivir en Moca. Y cuando completes el inicial, eliges la ubicación que más te guste dentro del proyecto. ¿Verdad que es como un sueño? Pero hay más. Tienes hasta dos años para pagar el inicial. Y sabes que vas a vivir dentro de un entorno natural con seguridad familiar al más alto nivel. Vamos, muy bien. Delia 5 es para que puedas hacer la mejor inversión a un increíble precio y en el lugar ideal diseñado y construido por Incovisa. Ellos sí saben de eso. Y te puedes economizar de 1 a 4 años el pago del mantenimiento. Infórmate sin compromiso al 809-578-3894. Tú también puedes. Incovisa, calidad, limpeza. Siempre con lo último. Orlinmanuel.com La web del único. Primera con noticias, deportes, farándula, horóscopo, curiosidades, videos y última. Orlinmanuel.com Renovada a nivel. Está en Facebook y Twitter. Publicidad donde hay más. 809-225-3458. Orlinmanuel.com Emprende, innova, progresa. Coop Inen. Ashley Comercial crece y ahora está también en Juan López. Con las facilidades y los buenos precios que tú ya conoces. La tienda de electrodomésticos de más calidad en la carretera Moca Villatrina, Juan López Abajo, antiguo almacén Rafael Tejada. Belleza y confort para tu hogar, con las más cómodas cuotas para pagar. Ashley Comercial, ahora también en Juan López. Distribuidor autorizado de los colchones Superpilot Top de La Nacional, con 10 años de garantía. La botellería es tu aliada en eventos y actividades, con venta al por mayor. Aprovecha esta oferta. Six Packs de Kurzlai por 195 pesos. ¡Dale! Aquí encuentras la mayor variedad de bebidas del mundo en un solo lugar. La botellería, tienda de bebidas, con horario de lunes a jueves, de 8 de la mañana a 8 de la noche. Sábados, de 10 de la mañana a 12 de la noche. Los domingos, de 10 de la mañana a 11 de la noche. Con servicio a domicilio, 809-822-0875. La botellería, tienda de bebidas. Ramón García es propietario del colmado que lleva su apellido, el colmado García, en Los López. Y bueno, se metieron a robar, ¿sí? Desaprensivos se metieron a robar y él habla de lo que sucedió en torno a esto. Y es que habíamos tenido un tiempo de tranquilidad. No estaban robando tanto, pero ahí está lo que nos narra Ramón García. Me llevaron todo el romo, todo, todos los pampers, todo. Dejaron el colmado vacío. ¿Qué tipo de whisky en el pueblo, señor? Va a ser los guayteros. Todo el romo, claro. Mamá dejaron el... ¿Y qué valor te hizo fecha de algo? No, tenemos cámaras. O sea, hay cámaras que presentan quién caigó. Que lo caigaron todo el saco y no operaron otra cosa. Pero todavía no se visualiza nada. Dice que es la segunda vez ya que te robó. La segunda vez, sí. Hermano, ¿tú tienes una valoración de cuánto costó? Bueno, por encima de 100 mil. Más o menos. No tengo el cálculo exacto. Pero hasta donde yo puedo entender, más o menos visualizar. Por encima de 100. ¿También llegaron un motor? Un motor. ¿Ustedes tienen un equipo? ¿Y la policía? ¿Hay ido allá? Sí, sí. ¿No dicen que se anda de temprano aquí poniendo la cara? Bueno, desde las 6 y 30. ¿Y en dos? ¿Por qué llegaron a esta hora? Porque andaban haciendo otro trabajo, supuestamente. No sé. Cuando llegaron, pues, fueron conmigo. ¿Dónde está ubicado en tu hermano? En la calle Segunda, Los López, al lado de la escuela. El hermano García. ¿Y el nombre es tuyo? Estamos en ese. ¿El tránsito de la policía? ¿Por qué pasó? Nula. Totalmente nula. ¿Cuál es el llamado tuyo? Imagínate. Colmado García en Los López, se metieron a robar por encima de los 100 mil pesos, le llevaron a esta empresa de este barrio. Hoy escuchábamos al propietario hablando de lo que le pasó. Lamentable. Printalk Letreros con Arte. Printalk Letreros con Arte en la calle Colón, casi esquina Antonio de la Maza. Printalk Letreros con Arte. La rotulación, las vallas, las calcomanías, el diseño gráfico, lo consigue aquí en este taller de Printalk Letreros con Arte. Colón con Antonio de la Maza en Moca. Agentes policiales apresaron a una mujer que era activamente localizada por su participación con otros dos sujetos en el asalto perpetuado contra la procuradora fiscal adjunta de la ciudad de Santiago, magistrada de Inocencia Tapia Sánchez, a quien despojaron de su cartera conteniendo una indeterminada suma de dinero y otras pertenencias el 19 de mayo pasado. Esta joven dice que no tiene nada que ver con esto, que ella andaba con estos sujetos y no tiene absolutamente nada que ver con esto. Y se trata de Nicauri de Jesús Padilla García, que fue apresada mediante una orden de arresto emitida por un juez de la Oficina de Atención Permanente del Distrito Judicial de Santiago. Su captura se produce luego de ser identificada conjuntamente con los nombrados Wilfried Daniel Cabrera Almonte y Justin Rafael Morillo de los Santos, enviados a la justicia como los autores de la acción delincuencial en la que fue víctima la magistrada Tapia Sánchez. Además, según la nota que emite la policía, Nicauri fue denunciada y identificada por algunos ciudadanos a los cuales esta fémina y los otros dos malhechores se asaltaron en la vía pública y despojaron de dinero en efectivo, prendas celulares y otras pertenencias. En las próximas horas será puesta a disposición de la justicia. Esto ocurrido en Santiago. Recuerda que Coral Travel tiene los hoteles, ponte como debes ponerte, que este calor está inaguantable. ¿Qué es lo que tenemos que hacer con Coral Travel? Pues irnos a uno de los hoteles de República Dominicana, la reservación con Coral Travel. Pero igual este próximo 27 de agosto, Romeo Santos estará en el país con su concierto y nos vamos con Coral Travel, un arrecife de opciones para divertirte. Ayer presentamos la información que daba el general Valenzuela aquí en la policía de Moca sobre un caso de que le habían propinado unos golpes a un joven y decían que no fue para atracarlo, sino que fue una riña. Apresaron para investigarse a Darwin Castillo y Wellington Frías, quienes son los acusados de asesinar al joven Félix Abreu y dicen que son inocentes de esta acusación. Vamos a verlo. Y entonces ellos vinieron, nos daban los milenios y salimos de milenios con un cigarrillo, ahí en Demaitín, en la José, y salimos de ahí, entonces estábamos en la José y cogimos para allá, para milenio otra vez, compramos unos cigarrillos. Y ellos encontraron una amiguita, andábamos montada, una amiguita y la llevan. Y ella dijo, llévenme para allá para milenio y cojamos para milenio. Después salgamos cuando se arranca milenio. Y ellos estaban afuera y la muchacha le dijo, dame 200 pesos y muestra, para irse, para vivir. Y ella dijo, está bien, solo dio los 200 pesos y muestra. Y ella lo cogió y no quiso dar, solo empezó a la chamaca, se fue con el amigo de nosotros y entonces el muerto le tiró a la amiguita de nosotros. Y él también dijo, ve, le tiró a la amiguita de nosotros. Y yo fui a decirle al socio, pero así no se van a la calle, tirándole a la gente, sin conocerle. Entonces este vino y le dio un botellazo al amigo que andaba con el muerto. Y el muerto entonces, el que vio se iba a pagar con mí, hablando con él, me tiró con la gileta. ¿Quién le dio con el bate? Con el bate no, con el... con un... ¿Con un bate? No, no, con una botella, con una yumba. Ah, ¿no le dio a tu bate? No, yo no le di con bate. ¿Qué? ¿Y eso? ¿Quién le dio? El muerto me trajo ahí y yo me... Él me cayó atrás porque me trajo, me trajo bien ahí, feo. Y yo, ya me mandé para el hospital, en el motor mío, me llevan en el hospital y me cocien allá. ¿Esto no le dices? No, jamás. ¿Y tú qué tiene que decir? Que soy inocente. Que eso que fue lo que nos están acusando, lo que nosotros no hicimos. Oye. ¿Y tú crees que tú no hiciste nada? No hiciste nada porque yo, después que yo le di botellazo, yo me mandé corriendo. Le di un motoconcho, me di una bola. ¿Y cuál es el nombre? Nore, Gauro. Ah, el flaco. El que yo le di botellazo, el flaco. ¿Tú no le diste el motoconcho? No. Salí corriendo una vez, cansado. A costado. ¿Qué le dio el... Yo no sé, porque yo salí botellos, si salí un grupo. Yo salí corriendo y salí un grupo otra vez. ¿Qué le estaba en el milenio? ¿Qué le estaba en el milenio? ¿Eh? ¿Qué le estaba en el milenio? Había mucha gente, los mismos de milenio. Los mismos chamacos. ¿La multitud que estaba en el milenio? Sí, la multitud que estaba en el milenio. Y yo salí corriendo. ¿Cuál que tú no hiciste ahí? ¿Eh? ¿Tú reconocieron? ¿Eh? ¿Tú reconocieron? Yo no... Escuchamos las declaraciones de los jóvenes Darwin Castillo y Wellington Frías. Están siendo acusados de asesinar al joven José Félix Abreu. Y ellos dicen para nuestras cámaras de que no tienen nada que ver con eso. Y explican qué fue lo que pasó en este hecho lamentable. COP ADP en su sucursal de Green Gallery tiene un horario muy especial para sus ahorrantes. Atención a este horario que tiene COP ADP. Los lunes de 8 de la mañana a 8 de la noche. Los sábados de 9 a 5. De 9 de la mañana a 5 de la tarde. Y los domingos de 9 de la mañana a 1 de la tarde. COP ADP. Tus ahorros con COP ADP. Ya está listo Orling Manuel con su segmento Orling Manuel. Se mueve los chismes de farándula. Ahí está en su rinconcito. ¿Tú no le dices rinconcito? No, eso es papi. ¿Qué le dices? Sí, papi acostumbra siempre decir el rinconcito de Así Soy. Él está los lunes, miércoles y viernes dentro de este mismo espacio entre Jerez con Así Soy. Diciendo hasta lo que no le conviene. Así es él, así es. Gracias al servicio de transporte Richard Marcelino que siempre presenta este segmento de televisión. Orling Manuel se mueve los chismes picantes de la farándula nacional internacional. Puede ser hasta local, aunque Moca aquí, tú comienzas a decir farándula local y mucha gente se pone brava. Por eso mi hermano Bar de Lila Antigua dejó de hacer, ¿cómo se llamaba el segmento que él hacía a través de los teléfonos? Las cortitas son de Ricardo Armando López. Las rapiditas. Las rapiditas, los rapiditos. Servicio de transporte Richard Marcelino. Vayan cómodamente a la ciudad de Santo Domingo a cualquier diligencia que quieran hacer. Viajes al consulado específicamente y a la clínica Abreu. Servicio de transporte Richard Marcelino 829-371-2053. 829-851-2954. Un llevadisco de estos que hay en las emisoras, en los canales de televisión que llevan CD a los canales, un llevadisco fue el que demandó supuestamente a el nene la amenaza en un tribunal de Santiago. Este joven intérprete de música urbana fue demandado por ante un tribunal de Santiago por alegadamente no pagar trabajos realizados. La demanda fue interpuesta por este hombre que se hace llamar Luis Production, como se llama en la mayoría, de llevadisco, promotores artísticos, organizadores de eventos, siempre con el Production. Y él está alegando que José Daniel Betances, nombre de pila del nene la amenaza, no le ha pagado un dijerito por el trabajo que hizo de llevar los temas a las emisoras. Yo empecé a hacerle ese trabajo a él en julio del año pasado, y no me pagaba ni un peso, nada, aseguró el demandante en el programa de José Gutiérrez, por NCDN Canal 37, también manifestó que él era vecino del amenaza y su mánager Edgar Cruz. Así que han demandado al nene en el día de hoy, el menor, mejor conocido en el ambiente artístico. Don Francisco regresa a la televisión, está afinando su regreso, irá a la frontera de México para contar la realidad de los indocumentados. Tras décadas en los estudios, el veterano Don Francisco apostó en su estreno oficial por Tegundo, por ir hasta la frontera con México para reflejar la realidad de los más vulnerables, entre los hispanos. Yo sabía que él no se retiraba así por así, ¿no? Él es un Johnny Ventura, que dice me voy, me voy, me voy, y nunca se va. He visto que aquí Telemundo está haciendo muchas series dedicadas a lo que pasa en la frontera, y ese es uno de los temas entre muchos de la producción que trae Don Francisco. Con muchos éxitos desde allá, a este ícono de la televisión mundial. Hay un reality show que se estrena hoy, inicia este jueves, en Chévere Night, atentos a las 10 de la noche, a Telesistema 11, se llama Buscando Aplausos, luego de un exitoso casting en el cual asistieron más de 150 candidatas, estuvieron ahí, en el escenario 360. Inicia el reality Buscando Aplausos, hoy a las 10 de la noche, así que estaremos atentos. Ellos están buscando ese segmento, creo que de las noticias de Telesistema, ¿verdad? El segmento Aplausos, están buscando a ver quién será la conductora de este segmento. La que no gusta ni con sopita, presentadora de televisión. En la televisión, hay presentadoras, presentadores, animadores, animadores, que son como un artista cuando graba un solo disco, pegan ese y ya, no vuelven a pegarse jamás. Hay otras y otros que pasan sin pena ni gloria por la pantalla, y es el caso de Karen Yapur. Karen Yapur, se dice en los corillos faranduleros, que desde que debutó en la televisión, ha hecho de todo para sobresalir fotos en bikini, pantaloncitos cortos, pero solo ha tenido con esto sus cinco minutos de fama, no ha pasado más de ahí, es lo que se está comentando. Y es que la Yapur no ha logrado calar en el público, no gusta, cae pesada, no tiene carisma en lo que se dice, dicen por ahí, por lo que debe darle un giro a lo que hace, porque si siguen lo mismo, no marcando rating, tendrá que dedicarse a otra cosa menos a la televisión. Debe entrar en algún programa de radio para ver si ahí logra poco a poco ser aceptada, y después entrar a la pantalla chica de forma discreta. Pero de no hacer esto, supuestamente será una de esas mujeres que entraron a la televisión pasando sin pena ni gloria, como dije, se puede decir que perdiendo su tiempo. Uno que está feliz, contento, rebosante de alegría, es el merenguero Eddie Herrera. Está celebrando nada más y nada menos que 29 años de matrimonio con su esposa. Mírenlo ahí, aclamelado el galán del merengue. Miren qué tierno se ve él ahí en compañía de su esposa Marta, Marta de Herrera. Muchos años que tienen ellos. La conoció cuando él pertenecía a la orquesta de Wilfrido Vargas. Ella tenía 17 años. Él la conoció en una de esas fiestas. Lo que yo digo algo, debe ser muy difícil ser mujer de Eddie Herrera. Yo me imagino, Marta, ¿cómo se llevará con él? Debe ser difícil, porque una persona tan famosa como él, y es que las mujeres de nosotros, los artistas del habla, de la palabra hablada, como decimos, también deben aceptar algunas cosas, porque este medio es así. Y Marta Herrera, que tiene tantos años, y ayer tienen 30 años. Seguramente que ha tenido que aguantar muchas cosas. Pero, así es. ¿No quería ser esposa de un merenguero famoso? Bueno, coge ahí entonces. Fausto Mata, Boca de Piano, tiene propuesta en agosto. Estará diario por Telecentro Canal 13. Así que arranca en agosto, con la opción de la noche. Así se va a llamar la propuesta de Boca de Piano. Y estaremos atentos con este carismático comediante, Boca de Piano, junto a un grupo de humoristas y comunicadores. El actor tendrá nuevos roles en el espacio, donde será la figura estelar. Estaremos atentos a lo que trae Boca de Piano por Telecentro. Canal 13, ahora de Telemicro. Así es. Máquina celular, las tiendas de los artistas en la ciudad de New York. Los mejores celulares, los que están de últimas, están ahí. Con un personal atento, calificado, para servirles. Máquina celular, las tiendas de los artistas. Ponme la otra foto de máquina celular, Rony. Ahí está el Samsung Galaxy. Sí, míralo ahí, S6 en máquina celular, entre otros. Bocinas, Bluetooth. También puedes recargar tus teléfonos. Todo lo que tú quieras en máquina celular. En la 180 Broadway, 178 San Nicolás y 189. El Gilberto Rodríguez, la máquina, propietario de máquina celular. Para irme, Cristian Castro, el baladista de México. Él quiere ser ahora un J Balvin y un Maluma. Bueno, no se sorprendan de si en los próximos meses Cristian Castro decide ser reguetonero, porque él está viendo lo que está pasando en estos momentos con J Balvin y Maluma. Y él quiere ser reguetonero, porque es que la balada se fue a pique. Gastando menos en la Avenida Las Carreras, entre Calle Sánchez y Mella. Miren los suéteres de Gastando Menos. Un colorido de muchas camisas de suéter. Gastando Menos, Avenida Las Carreras. Mírenlo ahí, para papá, para papá. Avenida Las Carreras, entre Calle Sánchez y Mella, Santiago. 809-275-4490. Y no solo papá, también los niños y las damas. Encuentran todo en Gastando Menos. Mírenla ahí. Escríbanle en WhatsApp, 809-275-4490. O pueden llamarlos también. Gastando Menos, en la Avenida Las Carreras, Santiago. Orlin Manuel Radio Show. Dentro de mi página web, orlinmanuel.com. La siempre actualizada. Ahí puedes escuchar la nueva emisora urbana de tu iPhone y Android. Dale play a orlinmanuel.com y a la nueva emisora Orlin Manuel Radio Show. Buena web, buena emisora. Buenas noches, entre Jerez. Entre Jerez en familia. Entre Jerez es auspiciado por Hiper Moca. Productos frescos. Las mejores atenciones. Ven, haz tus compras en Hiper Moca. Aquí, el dinero brinde. Para vacacionar, reserva en Coral Travel. Un arrecife de opciones para divertirte. Presidente Vázquez, número 64. 809-578-5000. Aprovecha las ofertas de Ashley Comercial, con el mejor financiamiento y los electrodomésticos a buen precio. Ashley Comercial, visítanos en nuestras tres tiendas. Holly Bunel Center, para el cuidado de tus uñas, de las manos y de los pies. Estamos ubicados en la calle Rosario, en esta ciudad de Moca. Holly Bunel Center. Lavandería Williams, el lavado y el secado de tu ropa con el servicio a domicilio más eficiente. 809-578-4785. Doctor Guerrero, con Tunti Cáceres, Moca. Lavandería Williams. Lynn Bella Piel, calle 26 de Julio, número 17, segundo nivel, Plaza Reara. Aprovecha nuestros especiales, 10 mesoterapias, 4 cavitación, 4 mantas térmicas por solo 12 mil pesos. 809-823-8416. Lynn Bella Piel, con nosotros lucirás radiante. Casa Dominicana, electrodomésticos en general. Excelentes facilidades para que te lo lleves todo. Casa Dominicana, independencia 29. 809-577-6930. El ministro de Educación, Carlos Amarante Vareda, afirmó este jueves que la aspiración del ministerio que dirige es que la jornada escolar de Tanda Extendida se convierta en el país en un modelo universal que abarque también a los centros educativos privados. Pero es un proceso gradual, porque ya por decisión del Consejo Nacional de Educación, este modelo es el que va a regir la educación dominicana, pero todavía no es universal en la escuela pública. Es gradualmente que será en ejecución, precisó el funcionario. Con respecto a los colegios privados, sostuvo que en algún momento será gradualmente que se podrá tomar algunas decisiones. Lo importante ahora es que el nuevo modelo está centrado en esta primera etapa en la escuela pública, refirió el ministro de Educación. Sin embargo, Amarante Vareda declaró que en esta primera etapa los colegios no están obligados todavía a adoptar este nuevo modelo de Tanda Extendida, pero en algún momento, cuando se vaya universalizando en la escuela pública, algunos colegios lo van a implementar y que ya varios se están reuniendo con las sesiones de padres y madres para comenzar a visualizar esa posibilidad. Y es que definitivamente la Tanda Escolar Extendida ha venido a representar, ser una solución para los padres y sobre todo para los niños. El niño tiene más tiempo en la escuela, el padre tiene más tranquilidad para irse a trabajar, además de esta modalidad de darle su alimentación. Pero igualmente se están implementando el arte, la cultura, los deportes con más fuerza en las escuelas para poder cumplir con estos horarios de la Tanda Extendida. En el caso nuestro nos ha beneficiado muchísimo, mi hijo Lissander estudia en el liceo, en el centro educativo del Corozo, el liceo del Corozo, y bueno, es un gran beneficio. Además se ha convertido en un liceo modelo en el país por el tema de la inclusión social de algunas personas y estudiantes con discapacidad y están asistiendo a este liceo. Y bueno, eso viene, la famosa frase, a revolucionar la educación y eso es importantísimo de que siga sucediendo, sobre todo en las escuelas privadas, en los colegios. Seguimos con más Entre Jerez, quédese con nosotros, divertido, informativo, educativo, positivo. Entre Jerez en familia. Entre Jerez en familia. ¡Vuelve la alegría! Vigésima sexta versión de Expo Boca dos mil dieciséis. El más grande evento comercial de nuestra provincia. Donde puedes adquirir todos los productos de la canasta familiar y del hogar a precios de feria. Expo Boca dos mil dieciséis. Del trece al diecisiete de julio. En las instalaciones del Club de Mayoristas desde las nueve de la mañana. Cada noche, presentaciones con tus artistas favoritos. No te puedes perder un solo día. Expo Boca dos mil dieciséis. Organiza a Somapron y a Somachun. Invita. Coral Trave. Un arrecifero de opciones. La mejor excursión de la hace Coral. Lo mejor viaje, los alma Coral. Los mejores visores los tiene Coral. La mejor oferta la tiene Coral. Coral. En tus vacaciones no te quedes. En las financiamos si no puedes. Tenemos lo mejor estudio de hoteles. Coral Trave. Coral Trave. Coral Trave. Un arrecife de opciones para divertirte. Presidente Vázquez número 64. Moca. 809-823-3185. Coral Trave. Ahorrar en Copa ADP me permite más libertad. Me ayuda a planificar mis gastos y no cobran por ningún movimiento. Al contrario, me pagan por mis ahorros. Ser parte de Copa ADP para mí es un orgullo. Aquí, mis ahorros se multiplican y hasta premios me dan por ellos. Ahorrar es bueno, pero ahorrar donde tu dinero crece más es mucho mejor. Ahorra en Copa ADP. Llévate de mí. Abre una cuenta de ahorro en cualquiera de las sucursales de Copa ADP y mira cómo crees en tus ahorros. Copa ADP. Moca. Gaspar Hernández y Villa Tapia. Salíamos en Pujro a buscar coaba para pasarnos un rato en la noche. Con rachos recuabas, vea, del tamaño que llevan de aquí a Cristal, unos rachones, alumnándonos para poder caminar. Y nosotros le convocábamos a la gente, nos van a hacer un proyecto, nos van a hacer un proyecto. Y la gente decía, no, eso no se va a ver, eso no se va a ver. Nosotros no se desesperen que eso se va a ver. Empresas Ingeniero Pablo Cabrera. Trabajo eficiente por más de 20 años. Tenemos los nuestros trabajando para posibilitar lo de todos. Prestalca, préstamos y financiamiento en general. Inmobiliaria Bordín. Constructora, inversiones y bienes raíces. Oficina profesional de avalúos. Exactos al valorar tu propiedad. Salones para eventos Green Event. Plaza Green Gallery Moca. Y nuestra nueva oficina en la Plaza Bellaterra Mall, segundo nivel, Suite B98 Santiago. Empresas Ingeniero Pablo Cabrera. Somos parte de tu solución. Como la bandera tricolor, así debemos poner a ondear nuestro sentimiento de trabajo. Por y para la patria. Desde la Gobernación Civil de la provincia Espaillat, su personal, dirigido por el gobernador Andrés Diloneo Valles, cumpliendo mandato del presidente de la República, Danilo Medina, se esfuerza día a día para lograr el progreso de todos. Gobernación Civil de Espaillat. Puerta abierta al pueblo. Piensa en tan solo 2 mil dólares para cerrar tu apartamento en el mejor lugar para vivir en Moca. Y cuando completes el inicial, eliges la ubicación que más te guste dentro del proyecto. ¿Verdad que es como un sueño? Pero hay más. Tienes hasta dos años para pagar el inicial. Y sabes que vas a vivir dentro de un entorno natural con seguridad familiar al más alto nivel. Vamos, muy bien. Delia 5 es para que puedas hacer la mejor inversión a un increíble precio. Y en el lugar ideal, diseñado y construido por Incovisa. Ellos sí saben de eso. Y te puedes economizar de 1 a 4 años el pago del mantenimiento. Infórmate sin compromiso al 809-578-3894. Tú también puedes. La botellería es tu aliada en eventos y actividades con venta al por mayor. Aprovecha esta oferta. Six Packs de Kurzlai por 195 pesos. ¡Dale! Tras la mayor variedad de bebidas del mundo en un solo lugar. La botellería, tienda de bebidas. Con horario de lunes a jueves de 8 de la mañana a 8 de la noche. Sábados de 10 de la mañana a 12 de la noche. Y los domingos de 10 de la mañana a 11 de la noche. Con servicio a domicilio. 809-822-0875. La botellería, tienda de bebidas. No ahorres lo que te quede después de gastar. Gasta lo que te quede después de ahorrar. Emprende. Cobb y Nen. Pregúntate si lo que estás haciendo hoy te acerca al lugar en el que quieres estar mañana. Tu mente puede hacerte entrenar. Tu cuerpo puede darte fuerza. Pero solo el corazón hará de ti un campeón. Detrás de cada gran victoria hay un gran salón. Estar lleno. La forma de estar en forma. Ashley Comercial crece y ahora está también en Juan López. Con las facilidades y los buenos precios que tú ya conoces. La tienda de electrodomésticos de más calidad. En la carretera Moca Villatrina, Juan López Abajo. Antiguo almacén Rafael Tejada. Belleza y confort para tu hogar. Con las más cómodas cuotas para pagar. Ashley Comercial. Ahora también en Juan López. Distribuidor autorizado de los colchones Super Pilot Top de La Nacional. Con 10 años de garantía. Bomberos de Moca. Servicio, prevención y respuesta inmediata. Para salvar vidas y propiedades. Número de emergencia. 809-578-2107-2107. Entre 3 en familia. Y es que la sociedad civil ha comenzado a pronunciarse. Estudiarse sobre todo con algunos funcionarios públicos que quieren hacer las cosas como a ellos les parece. A propósito de que algunos regidores quieren ponerse una pensión de por vida. A propósito de que un grupo de municipios en Moca están negados totalmente a que esto se haga. Sobre todo porque no está acorde con la ley, con la ley municipal. La iglesia católica, específicamente en Santiago, también se está oponiendo a que se aumenten de sueldo los regidores en el ayuntamiento de allí, de Santiago. Y criticó que algunos regidores o concejales en otras localidades del país legislen para incrementarse los sueldos, lo que calificó la iglesia católica como un acto de violencia contra una población caliente de seguridad y huérfana de servicios básicos. En un editorial titulado Burla y Provocación, publicado en el periódico semanario Camino, la iglesia católica cuestionó que los concejales solo piensen en sus intereses particulares, cuando sus funciones son trabajar a favor de las comunidades. ¿Cómo es posible que los regidores del ayuntamiento de Santiago, que ganan 130 mil y ahora quieren elevarse a 210 mil pesos mensuales y llevar el sueldo del alcalde a 400 mil? Se pregunta el periódico El Camino, que será publicado el próximo domingo 24 de este mes. Definió esas acciones como antipatrióticas, por lo cual la sociedad dominicana merece un desagravio. Esto indica que los regidores que han actuado de esa manera deben anular esas resoluciones y admitir que han cometido un grave error y han ofendido a todos los dominicanos. Nos informa Vardin y la Antigua, productor de Yanilda Auténtica, que hoy María Tellería, quien es regidora del municipio de Moca, dará respuestas y lo que ella dice de por qué se aumentan el sueldo o por qué se van a poner esta pensión de por vida de 37 mil pesos cuatro regidores en el municipio de Moca. Y ya comienza a hacerse costumbre de que, y ya lo vemos en el caso de Santiago, que se han aumentado, de que la sociedad civil esté alerta con lo que está pasando y sobre todo con estos cargos que lo elige el pueblo. Entonces no es para beneficiar al que es electo, sino para beneficiar al pueblo que fueron ahí a cumplir con estas funciones. Que en ocasiones hay un grupo de personas que van a estas posiciones precisamente para eso, para vivir lan lan, como dicen los tíos, de verdad, vivir así, de risita. Titanio Fashion tiene el regalo de papá. Llévalo a Titanio Fashion. Este día del padre lleva a papá para que se vista como él quiere y lo puede hacer con Titanio Fashion con la gran variedad de mercancía, la gran variedad de gorras, calzados. Mira, mira este jean. Este jean está... El padre puede vestir como él quiera con el jean y el color que quiera. La correa está divina y usted lo consigue. Y el polo estampado usted lo consigue en Titanio Fashion. Los perfumes, los accesorios, los suéteres, las camisas están en Titanio Fashion. Ramón Cáceres 30 y el Inver con Presidente Vázquez aquí en Moca porque tenemos dos tiendas, Titanio Fashion. El licenciado Remberto Cruz, aún alcalde de Moca, sigue trabajando y vamos a ver qué dice en torno a la reparación de la carretera del Callejón de Tero en Guauci. Vamos a escuchar. De Guauci, conocida como Callejón de Tero, el ayuntamiento está procediendo a su rehabilitación. Ya hicimos, se le hizo la primera aplicación de RC2, queda pendiente una segunda aplicación. Ya todo este trayecto, conectando con el barrio Cala 2, había previamente trabajado por el ayuntamiento y le habíamos construido sus contenes. Entonces, en esta ocasión estamos procediendo a habilitar la calle de manera tal que será un gran alivio para la comunidad. Es una obra que ha sido reclamada siempre por los moradores desde Callejón de Tero y que esperamos satisfacer para que ya a principios del mes de agosto estemos dando la segunda aplicación y tengan realmente ya su calle habilitada. No sé yo, bien agradecido de todo. Vea, concluyeron que no hay mucho polvo ni nada. ¿Y ahora qué ustedes esperan? Y quedado allí. ¿Y ahora qué esperan que le arreglen? ¿Qué hace falta para acá? Bueno, yo no sé ni qué decirle porque este callejón estaba malo y este callejón ahí en frente allí ya ya casi estaba mal también. Ya ahora está mal polvo también. Escuchamos a Reberto Cruz y a una persona de la comunidad pues hablando de lo bien que se sienten porque ya están reparando esta carretera y cuando uno piensa que algunos de esos funcionarios ya como perdieron, ¿verdad? En el caso de Reberto ya se retira. Como alcalde del municipio, cuando uno cree que ellos se van a sentar a descansar, Reberto Cruz está trabajando y eso es importantísimo. No está todo perdido, ¿verdad que no? No está todo perdido. Seguimos con más entre Jerez. Mañana vamos a estar aquí a las 7 de la noche a través de Moca Visión, canal 48. Igualmente usted nos puede ver a través de www.mocavisión.com en cualquier parte del mundo. Mañana vamos a estar en vivo aquí. Mañana es viernes, pero vamos a estar en vivo. Sí, porque hay gente que cree que porque mañana... Y que los programas son grabados. No, entre Jerez mañana va en vivo a las 7 de la noche. Hay que trabajar, señora, hay que trabajar. Hay que ganar esos chelitos, ¿verdad que sí? Claro, hermano. Jerez Grupo Creativo presentó... Entre Jerez, en familia. Sintonízanos otra vez 7 de la noche. Lunes a viernes, Moca Visión. Moca Visión. Tu encuentro de cada noche con las noticias, los reportajes, entrevistas, la variedad es con Adalberto Grullón, el amigo de todos. Punto de encuentro con Adalberto Grullón, el amigo de todo. Desde las 10 de la noche, de lunes a viernes. Canal 6, Moca Visión. Punto de encuentro con Adalberto Grullón, el amigo de todos. El amigo de todos. Bienvenidos a nuestro espacio Punto de Encuentro, de lunes a viernes, 10 de la noche. Aquí, por Moca Visión, Canal 6. Propuesta Diaria. Un espacio para una comunicación al servicio de la sociedad. En Propuesta Diaria.